No sé qué es lo que me mueve, no sé qué es lo que me duele, no sé qué es lo que hago mal Ya sé que no hay atajos, ya sé nada es sin trabajo, pero cuál es el precio que hay que pagar Tanto tienes, tanto vales, solo si me ganas y nada más Yo quiero ver la luna arrepentada en el mar, perder el tiempo con amigos, nada hay que pensar Sentir la brisa de tu aliento muy cerca de mí, sentir por un momento que no todo tiene un fin, tiene un fin No te pasas, esta noche, no te pasas por favor Porque nada se detiene, porque nada es suficiente, porque todo tiene que cambiar Sé que no existe un final feliz, solo hay historias sin terminar Yo quiero ver la luna arrepentada en el mar, perder el tiempo con amigos, nada hay que pensar Sentir la brisa de tu aliento muy cerca de mí, sentir por un momento que no todo tiene un fin Tiene un fin Tiene un fin